Jessy y John Alex, pero ayer, luego de que... ...hasta el circuito... 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 ...ok, Ivanova. Primero voy a empezar en esto. Jessy se refiere a que... ...si hablan de Ivanova, si Ivanova habla, no voy a hablar. Te recuerdo que la primera persona que me nombró y me metió en sus cosas... ...y está hablando de mí, eres tú. Si te diriges a mí, yo también me voy a defender. Yo sé que ahorita estamos en nominaciones... ...y yo sé cómo eres tú. Tú eres una persona que siempre te victimizas en cámaras. Tú eres una persona que ahorita estás preocupada en tu relación... ...y estás preocupada en hacer quedar mal al otro. Siempre quieres hacerte la víctima y hacerme quedar a mí. Como la mala... ...como lo que fuera la discordia... ...la mala manzana del equipo... ...como lo peor. O sea, en vez de dedicarte a hacer tu show y hacerte la víctima como toda la vida lo haces... ...dedícate a competir, dedícate a practicar el juego que no puedes pasar... ...a perder tus miedos. Tienes más de un año aquí en el programa... ...y hasta el día de hoy sigues siendo la misma persona que entraste. Y acerca de todo lo que ha pasado, o sea, lo de John Alex y todo, o sea, lo que yo le hablo. John Alex y yo éramos amigos mucho antes de que yo entrara al programa... ...porque John Alex iba a entrenar con Brad y conmigo en el tiempo que... ...que bueno, ya se tocó... ...que... ...tú fuiste un interminario en mi relación... ...eh... ...yo no sabía, tú no sabías, eso lo aclaramos cuando yo estuve en el EFE... ...y... ...las dos fuimos una víctima, o sea, porque Brad jugó con las dos... ...pero después de eso, después de lo que pasó... ...la habitación... ...yo seguía con Brad, y tú seguiste con Brad... ...y yo contigo tuve una conversación tras cámaras mucho antes de yo entrar al programa... ...y tú y hablamos como unas personas adultas, civilizadas y como mujeres... ...y tú te referiste muy feo y me dijiste a mí clarito, y yo no tengo por qué mentir... ...me dijiste, yo sí sabía que tú seguías con él, pero quería ver hasta dónde llegabas... ...o sea, muy aparte de todo lo que haya pasado, porque yo sé que un hombre así en realidad no vale la pena... ...es un hombre que juega con muchas... ...eh, yo entiendo, pero a mí lo que más me duele, o sea, y lo que a mí me molesta de una persona... ...yo no puedo ser hipócrita, yo no puedo hablar de una persona que... ...que no me gusta, o sea, a lo mejor es tu vida, yo la respeto, es tu forma de expresarte en cámara... ...porque en cámara eres la niña buena, la niña que hace todo bien... ...y por atrás eres otra persona... ...esa clase de personas no me caen bien, pueden decir todo lo que sea... ...y le voy a explicar al público y que por favor... ...o sea, aquí, ella, tanto ella, tanto como yo y como todos los que estamos aquí... ...tenemos sentimientos y nos afectan muchas cosas que nos dicen... ...pero ustedes no saben muchas cosas personales dentro del programa... ...ustedes ven una cosa de la cámara para afuera, más no para adentro... ...yo no puedo ser una persona hipócrita, yo le hablé contigo tras cámaras... ...te dije, o sea, no me gusta esa forma de ser tuya... ...es tu vida, la respeto, Yesli... ...pero no puedo ser así, aparte... ...yo me llevo algo que... ...yo tengo algo dentro de mí que... ...no lo puedo tocar tras cámaras que no se debe decir... ...y tú sabes que no estoy mintiendo... ...yo jamás en tu vida, jamás en mi vida... ...me voy a meter en tu relación con John Alex... ...no lo esperes ni esta vida ni la otra jamás... ...John Alex es mi amigo... ...yo lo quiero mucho, lo considero... ...y yo a John Alex lo conozco mucho tiempo atrás... ...yo a John Alex no le voy a dejar hablar... ...porque a ti te molesta... ...el día que John Alex me diga... ...Ivanova... ...sabes qué... ...o sea, Mar, tengamos distancia... ...porque a mi novia le molesta... ...que el día de hoy no me lo ha dicho... ...eh... ...nosotros dos podemos seguir... ...o sea, no te voy a hablar... ...o...o...o cualquier cosa... ...yo le voy a dejar de hablar a John Alex... ...porque yo respeto... ...a mí no me gusta meterme en una relación... ...la relación es de dos... ...la relación no es de tres... ...a mí no me gusta ser así... ...yo no soy como tú... ...que tú sabiendo las cosas... ...tú seguiste en el juego... ...yo sí sé respetar... ...muy bien... ...hemos escuchado a Ivanova... ...creo que es momento... ...también de escuchar... ...a Jessy... ...Jessy Bustamante... ...dentro de todas las cosas... ...que dijo Ivanova... ...¿por dónde quieres comenzar? ...por lo que me enseñaron en mi casa... ...eh... ...vengo de una mujer... ...en este momento a Ivanova... ...no le voy a responder... ...eh... ...por punto como ella me los puso... ...no le voy a responder... ...no le voy a ofender... ...no voy a tratar de hacerla quedar... ...como una mala mujer... ...porque soy mujer... ...vengo de una mujer... ...yo creo que para hacerla quedar... ...en casa... ...como me enseñó mi mamá... ...que le agradezco... ...la vida... ...por ser... ...por ser así... ...que no pongo cara de niña buena... ...simplemente soy una mujer... ...que es educada... ...que sabe comportarse... ...y que sabe ser... ...sabe ser... ...sabe pensar en las demás personas... ...no solamente en hacer daño... ...ni en meterse... ...eh... ...con cosas que... ...que pueden lastimar a las demás personas... ...eh... ...bueno... ...sí le voy a pedir a producción... ...un favor inmenso... ...un favor... ...súper grande... ...esta va a ser la última vez... ...que yo me... ...me... ...me exprese... ...que yo diga mis comentarios... ...acerca de Ivanova... ...acerca de Brad... ...acerca de todos los problemas... ...que hayan pasado... ...va a ser la última vez que yo... ...que mi boca nombre... ...eh... ...a estas dos personas... ...ella quiere hacerme quedar... ...como... ...como la... ...mujer... ...y quiere que todos en casa... ...me vean así... ...y realmente... ...desde el momento en el que ella... ...ingresó a este programa... ...yo no he tenido paz... ...no he tenido tranquilidad... ...y creo que no lo voy a tener... ...mientras ella esté aquí... ...me afecta muchísimo... ...me afecta demasiado... ...y ahora no van a ver... ...gayesli hueso... ...no van a ver... ...gayesli competidora... ...gayesli... ...no van a ver... ...la gente que... ...que apoya a๊esli... ...y ahora están viendo... ...gayesli... ...gustamante... ...gayesli que piensa... ...que siente las veinticuatro horas del día... ...no una competidora... ...se, el ser humano... ...nunca... ...me ha gustado... ...perder... ...nunca me ha gustado... ...que... ...o sea... ...me gusta pelear... ...sí, es verdad... ...me gusta defenderme... ...me gusta siempre ganar... ...me gusta... ...siempre... ...defenderme... ...y... ...y ganar por todas partes... ...pero esta vez sí me doy por vencida... Me doy por vencida, le doy, si es que esto era una guerra, le doy la guerra ganada a Ivanova. Conseguiste que me sienta mal, conseguiste que muchas veces el programa esté... Quiero retirar. Nacho, no puedo, ya no quiero. No quiero seguir aquí, no puedo. Mucha gente me retiró, mucha gente, muchas veces tuve una reunión con producción que me dijeron, Jenny, ¿qué te pasa? ¿Por qué ya no eres la misma? ¿Por qué? ¿Por qué vienes al programa y no eres alegre? ¿Por qué cuando te ponchan las cámaras estás siempre con la cara triste? ¿Estás seria? Cuando ponen a música de desorden, tú estás por otro lado, por esto, porque me afecta demasiado. Yo dejé mi casa a los 17 años y no me importa lo que la gente piense, no me importa lo que la gente que está aquí en estudio, en este momento me están mirando, piense. Pero me importa demasiado lo que mi familia en casa ven de mí y piensan de mí. Soy una imagen que ellos se sienten muy orgullosos de mí. Yo salí con un propósito y mi propósito es en la televisión seguir mucho tiempo. No solamente estar aquí, sí, me encanta Combate, amo Combate y agradezco la oportunidad que me da Combate, pero sí me proyecto más adelante. Me hubiera retirado el programa hace mucho tiempo. Por 15 días, fueron los días más felices de mi vida porque no encontraba esa mala vibra, no encontraba eso de cuando te quieren hacer daño y cuando a mí me quieren hacer daño, yo no puedo pelear, no puedo defenderme, no puedo. Si viene una persona y me ataca por los juegos, me ataca por toda parte, yo me voy a defender, pero si una persona me ataca queriéndome hacer quedar mal como mujer, cuando sabe las cosas, cuando realmente ve qué pasó, no puedo, no puedo defenderme, no me voy a defender, no sé, siento que me doy por vencida, Ivanova ganaste, felicidades, estoy mal, sí, lo voy a aceptar, me duele demasiado porque no me gusta, no me gusta que la gente vea una persona que simplemente, o sea, que desde el momento en el que se paró aquí, siempre se defendió y siempre quiso ganar. En este momento me rindo, me rindo, estoy mal, me siento mal, me afecta demasiado todo esto, me afecta que la gente... ...como una mala persona que me refiero mucho a este punto porque no soy así, no soy así y yo no creo que sea justo que nadie se meta en la relación de nadie, por eso nunca lo haría, nunca haría eso, yo creo que desde que tengo uso de razón, eso me lo enseñaron en mi casa. Gracias a Dios tengo mis papás que tienen una hermosa relación, que han sido el mayor ejemplo, entonces no tendría ningún motivo, tampoco me considero la persona más fea, la persona más boba, la persona que no se proyecta para hacer cosas grandes, como para tener el bajo autoestima o la baja personalidad de meterme en una relación, sabiendo que yo, con todo lo que tengo, con todo lo que soy como persona, puedo buscar el mejor hombre del mundo, o puedo conseguir a una sola persona que me quiera, que me respete y que me haga sentir la única persona. No tengo la mínima necesidad de meterme en la relación de nadie, por eso nunca lo haría, porque soy suficientemente, tengo creo que las suficientes cualidades como para buscar una sola persona, no meterme en la relación de nadie. Y bueno, sí, esto es el único pedido que le hago a producción, es la última vez que yo me voy a referir del tema, es la última vez que yo voy a nombrar a Ivanova o a Brad Murgaitio, y nada, no tengo nada más que decir, con todo el respeto del mundo, si ella desea contestar, yo en este momento me retiro. Se va Jesli Bustamante. Bueno, Jesli ha decidido retirarse de la producción, aceptó justamente lo que ella decía, para respetar a hablar de esto, Ivanova, a ti también. O algo, Jesli también tiene sentimientos, yo también tengo sentimientos, puedo ser una persona muy directa, a lo mejor que a ella le lastime las cosas porque ella no es así, pero si tú eras feliz, en 15 días que yo no estuve, pues créeme que yo podré poner una cara que estoy feliz, que para mí todo es bien y todo, pero esos 15 días que estuviste feliz, yo estuve mal. Si tú no quieres continuar en el programa porque estoy yo, créeme, porque yo sé que tú tienes público y tú le muestras una cara a la gente en la pantalla, pero si tú decides eso porque tienes tu gente, créeme que producción, con todo el dolor del alma, yo sí tengo una niña que mantener, yo sí necesito el trabajo, yo sí me lucho a diario por estar aquí. Entreno, trato de ser la mejor en el equipo, yo sumo, no resto. Tengo una niña que llevar, tengo mi cargo, una niña que darle de comer, una niña que... gente que tiene mucha... me ataca, pero si tú eres feliz, aquí en el programa sin mí, yo te dejo tu trabajo y a lo mejor a mí me va a salir algo mejor. Te queda todo en tus manos porque sé que me van a atacar y me van a decir todo. Yo también tengo sentimientos. Tú en tus 15 días eras feliz y yo era triste porque pensaba, mi hija va a entrar a la escuela, mi departamento y mis cosas. Yo tengo una responsabilidad. Tú eres sola y tienes el apoyo de tus padres. Yo sí lo necesito, por eso lo lucho, lo sudo y hago todas las cosas a diario. No tengo nada más que decir. Bueno, yo creo que son... Yo creo que son momentos muy... de muchas confesiones y de mucha motivación. Creo que el público ha sabido entender y ponerse en la posición de los dos.